Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Vamos a hablar de libros, como siempre, de artes plásticas. Vamos a comentar con Marina Oivín la muestra de Cristo y Jean-Claude en la Fundación Proa, en La Boca. Nos visita una excelente autora, muy joven, Camila Fabri, con su nuevo libro de cuentos, Estamos a Salvo. Y empezamos el programa con una visita internacional. Una autora muy conocida, española, que está por unos días en Buenos Aires promocionando su último libro. Ahí la presentamos. María Dueñas nació en Puerto Llano, España, en 1964. Doctora en filología inglesa y escritora. Saltó a la fama en 2009 con su libro El Tiempo entre Costuras, cuya adaptación televisiva fue un éxito masivo. Escribió las novelas Misión Olvido, La Templanza y Las Hijas del Capitán. Cira es su último título publicado. Bueno, acá lo tengo, Cira, la nueva novela. ¿Cuántas páginas tiene, María? Seiscientas. Seiscientas y pico. La levanté, digo, pesadísima. De María Dueñas sí es la continuación del Tiempo entre Costuras. Y la Cira es la protagonista del Tiempo entre Costuras. Exactamente. Y no tenía claro cuál iba a ser el título de esta continuación. Y finalmente, bueno, la decisión fue que el nombre de la protagonista encabezara la nueva obra. Y se supone que esta figura de la tapa es ella. Se supone que es ella, con unos años más, con una moda un poco cambiante, según el tiempo que va pasando. Pero sigue siendo ella, sí. Porque la primera novela, ¿en qué año la publicaste? 2009. 2009, hace más de diez años. Hace más de diez años, sí. Pero no es que no escribiste, escribiste tres o cuatro novelas en el medio. Sí, tuve otras tres en medio. Tuve Misión Olvido, La Templanza y Las Hijas del Capitán, que no tienen nada que ver con... Pero también fueron grandes besedlas, ¿no? Sí, funcionaron muy bien. Sí, 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 sí. Sí, porque cuando el Tiempo entre Costuras se convirtió en un éxito inesperado, porque no tenía ni idea de qué iba a suceder, pero vino el lanzamiento de América Latina. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero luego fue rápido y funcionó muy bien. Y como te digo, Argentina fue precisamente el primer país fuera de España donde se publicó. Luego toda América Latina, vinieron las traducciones, las series. Las series, sí. Y ahí fue donde creció todo aquello. Pero fue tan intenso todo y tan precipitado que yo noté que necesitaba distanciarme un poquito de Sira. Y por eso las siguientes novelas no tuvieron nada que ver con ella. Y no me había vuelto a plantear si volvía o no al personaje, pero al final aquí está. Acá estamos de nuevo. Sí, sí. Montones de aventuras en distintos países, pero entre ellos aparece una historia que nos toca a nosotros muy de cerca. Mucho, sí. Porque es el viaje de Eva Perón a Europa, el famoso viaje de Evita a Europa. Empieza en España y la protagonista del libro, por una serie de cosas que no vamos a contar acá, está metida ahí en el medio de la organización con todos los personajes. Juan Duarte, Dodero, la señora Lagomarsino de Guardo que acompañaba a Evita. Me pareció muy divertida leer toda esa parte porque esa historia, bueno, remite a tantas cosas, ¿no? Sí, 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 es muy entretenida. Y bueno, en España es que marcó una época. Fue en el año 47. Estaba España en plena posguerra durísima, las heridas abiertas, necesidad de todo. Mucha pobreza. Mucha pobreza, mucha hambre y aislada del mundo. España quedó como la apestada. En cambio, la Argentina próspera. Argentina próspera, riquísima y generosa, que fue el único país que tendió una mano a España. Fue el único. El único, absolutamente el único. Es verdad que hubo implicaciones de sintonía política que, bueno, pueden verse según qué mirada, pero más allá de eso, la mano tendida al pueblo español desde el pueblo argentino fue muy de agradecer. Pero la recibieron a Evita de una manera impresionante. Una manera un poco exagerada también, un poco desbordada. Todo es desmedido. Sí, porque se convirtió la visita en un arma de propaganda política por parte del franquismo, ¿no? Para decir, no nos quiere el mundo, pero Argentina nos ama. Y entonces la visita de Evita venía a ser la imagen evidente de eso. Y además ella llegó tan espectacular, joven, con un guardarropa inmenso, con aquellos sombreros y con una frescura que plantó cara a Franco, con un desparpajo que, claro, dejaba todo el mundo. Llegaba tarde, le decía lo que quería. Pero vos contás acá en el libro que en los discursos de Evita, que hablaba de las reivindicaciones sociales y demás, a ella no le gustaba tanto a Franco. Claro, porque ella empezaba, acababa de terminar la guerra, el bando republicano, que era quien hacía todas esas proclamas sociales de igualdad, de justicia, de los trabajadores. Claro, era la bandera de la república. Exacto, y entonces era la causa republicana vencida en la guerra. Y entonces Evita llegaba, ellos pensaban que iba a ser totalmente afín al ideario franquista. Y de pronto volvió a hablar de los trabajadores, de las reivindicaciones, de la igualdad, de todo esto. Y cada vez que le daban un micrófono empezaban a temblar todos, diciendo a ver qué nos va a decir esta mujer ahora. Ahora hay un montón de intrigas en el medio, a partir de hechos reales, hechos históricos. No solamente este episodio del viaje de Evita, hay otros episodios, que son todos episodios históricos verdaderos. Sí, sí, sí. Y ahí vos vas mezclando la ficción, se mete esta cira el personaje en el medio de todos estos episodios históricos. Sí, sí, sí. Yo quería hablar como telón de fondo, digamos, de cómo se está reconstruyendo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay acontecimientos tremendos, ¿no? Esa Palestina con la que arranca la novela, previa al nacimiento del Estado de Israel, con todas las tensiones que hay. Este bombardeo que se encuentra acá, es real. El bombardeo exacto del Hotel King David, donde a Sira le ocurren unas cosas tremebundas para su vida. Después vamos a Londres, devastado después de la Segunda Guerra Mundial, pero aún ahí intentando reconstruirse y volver a ser el gran país que fueron. Mejor que España porque Londres, después de la guerra de Inglaterra y Gran Bretaña, no estaban divididos. Era una sociedad, un país entero luchando por la reconstrucción. España no. España estaba partida por la mitad, por completo. Y además eso, sin ayuda de ningún tipo y con un régimen de mano firme y prieta que todavía tenían las cárcelesinas de gente. Claro, bueno, y después Marruecos y un montón de lugares que aparecen. Ahora digo, esta reconstrucción histórica, ¿tenés gente que te ayude a trabajar o haces vos toda la investigación? Porque es enorme. No, la hago yo porque la disfruto muchísimo. Vos es en la investigación. Sí, la hago yo. Es verdad que luego, por ejemplo, con la parte argentina he tenido la inmensa suerte que mi equipo editorial de Planeta Argentina ha hecho una mano, luego me lo miraron todo, repasaron, digamos que hicieron un barrido con asesores externos, con Diego Arguindegui que acaba de fallecer y con Diego Arguindegui que acaba de fallecer hace poquito. Y con incluso mis propios editores. Vos nombraste acá a Mercedes Guiraldes, Nacho Iraola. Mercedes, exactamente, Mercedes, Nacho Iraola. Ellos, digamos que una vez que yo ya tenía todo armado, le dan el barrido, como el control de calidad. Claro, claro. Para que yo no meta la pata en algún detallito. Y entonces eso es en la manera en la que tengo colaboración externa, digamos, pero el grueso de la investigación lo hago yo porque lo disfruto mucho también. Me privaría de un gran periodo que me da muchas satisfacciones mientras me documento. Y mientras lo vas haciendo decís, bueno, acá le puede pasar tal cosa. Claro, porque yo me documento con la gran historia, pero me interesan también mucho las pequeñas historias, las puertas de salida. Y esas coyunturas inesperadas y casi anecdóticas que hay en cualquier momento, ¿no? Pues como la visita de Evita, en vez de centrarme en plantar la anécdota en Madrid, que fue, digamos, el gran despliegue de todo, pues me voy a Granada, que era un sitio casi de paso, y ahí monto una pequeña intriga. Una intriga con la condecoración que Franco le da a Evita, que aparentemente en algún momento desapareció esa condecoración. Sí, sí. Acá la historia, bueno, es una ficción. Claro, Franco otorga a Evita la gran cruz de Isabel la Católica, que es el más alto honor a un dignatario extranjero, incluso después españoles. Pero en aquel momento en el que a España no llegaba nadie, nadie quería ir, darles con todo el protocolo, con todo el boato en el Palacio Real de Madrid, supuso algo grandioso. Y además hay unas fotos magníficas y unas grabaciones, porque llega Evita, se acaban de cumplir estos días 75 años de ese viaje. En España estamos entrando en el verano, pero aquí es invierno. Y a Evita nadie le avisó de que en España iba a ser verano. Y ella llevaba las tapas de piel. Los bisones, armiño. Y eso hizo que Carmen Polo también sacara sus bisones. Todas sacaron, se quitaron la naftalina en pleno verano, que hace un calor ya espantoso. Y entonces le pusieron esta insignia. Y claro, había muchísima censura en los medios de comunicación y nadie dijo nada de lo que pasó con esa insignia. Pero bajo cuerdas se dijo que se había perdido en algún momento. Y bueno, yo no sé si es leyenda o no, pero usé esa anécdota para crear una intriga sobre la supuesta pérdida. ¿Quién la pierde? ¿Cómo lo arreglan? Y ahí meto al hermano. Juan Duarte metió a él esa historia. Todero y esa todo, porque hablo de todo el séquito que le acompaña, que aparecen todos los personajes verdaderos. Sí, sí, las costureras, el peluquero, todo el mundo que va con ellos. Bueno, eso es en todas las situaciones, en esta novela y en las anteriores también. Sí, 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 sí que me gusta eso, tener esa base de realidad, de verosimilitud. Con los nombres tal cual son. Todo, todo, con todo rigor y después yo sobre eso construyo una ficción que manejo a mi manera. ¿Y qué pasa con las adaptaciones? El tiempo de entre costuras se llevó también a miniserie, tuvo muchísimo éxito. Las otras creo que también. Sí, sí, se ha adaptado La templanza también, que está en Amazon Prime Video, que ha quedado preciosa, que está centrada en los tiempos del comercio del vino de Jerez, en la frontera, en el siglo XIX. Se está trabajando en la adaptación de las Hijas del Capitán, que es sobre la emigración española a Nueva York en las primeras décadas del siglo XX y vendrá SIDA también. Seguramente. Seguramente. ¿Y vos trabajas ahí en los guiones? Yo colaboro un poco, no me meto activamente a hacer escaleta ni a hacer diálogo, pero sí que voy supervisando, charlando con los guionistas, dando mis impresiones. Me suelen tener bastante en cuenta, a veces no. Pero por contrato eso, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, por contrato hay alguna cláusula como muy genérica, que es que se respetará el criterio de la autora y se respetará la esencia de la novela. Y verdaderamente lo hace. Lo hace. No, porque viste, hay autores que se meten más que otros. Sí, yo lo que puedo me meto. Hay cosas en las que no puedo. Es tu obra, te cuesta también que la cambien. Sí, da pena muchas veces. No, pero me escuchan y he tenido la suerte de trabajar siempre con productores muy respetuosos en ese sentido. Por lo que yo leí, María Buzo, filóloga. Sí. ¿Cómo fue? Que eres académica, estabas en la universidad y de pronto... Sí, sí, yo estuve en la universidad casi 20 años. Pues fue durante una estancia como profesora visitante en Estados Unidos, en un campus, una universidad americana, que yo tenía ya mi oposición, mi plaza fija como profesora en mi universidad y estaba haciendo una estancia y por primera vez pude bajar un poco el ritmo de trabajo. Eran unas clases sencillas, tenía mi oposición recién sacada y decidí que me apetecía como hacer algo un poquito alternativo, pero sin imaginar nunca que iba a venir a suplantar una cosa a la otra. Yo creía que esto iba a ir por encima como casi un divertimento, por encima de mi carrera, pero siguiendo. Lo que pasa es que de forma absolutamente inesperada el Timo Tres Costuras empezó a tener un éxito creciente, fue una especie de bola de nieve. ¿Y te costó publicarla? No, poco. Tuve muchísima suerte en ese sentido. Yo contacté con una agencia literaria en primer lugar, la agencia de Antonia Kerrigan, que sigue siendo mi agente, porque yo no conocía a nadie en el mundo editorial. Mis publicaciones eran del ámbito académico, pero no del editorial, del comercial. Entonces me aceptaron, decidieron representarme en la agencia y ellos mismos trasladaron la novela a Temas de Hoy, que es una editorial del Grupo Planeta, que se había dedicado tradicionalmente a la no ficción, a cosas de divulgación, de actualidad. Y estaban abriendo una primera colección de narrativa y buscaban algo como mi perfil, más o menos, gente no muy conocida, una voz nueva, porque era una prueba, no sabían qué iba a pasar. Y bueno, se quedaron con la novela, salió con una tirada pequeñita, pero empezó a crecer rápido y hasta hoy. Y hasta hoy siguió. Sí, sí, siguió. Es bastante, y cambió tu vida, dejaste el mundo académico. Sí, porque me di cuenta de que no podía con las dos cosas. No podía al 100%, podía haber ido un poco saltando de acá a allá, pidiendo favores, cambiando cosas. Y al final decidí que ya había vivido esa etapa, que fue muy satisfactoria, muy plena, pero era el momento de dar un giro. Y ahora estás haciendo una gira por todos los países de Sudamérica. Ahora, normalmente algunos, porque normalmente cuando se publica en España, inmediatamente después de hacer la promoción en España, vengo a Latinoamérica y hago un viaje grande de promoción. Pero ahora, como hemos estado con COVID, ha sido imposible, lo he tenido que retrasar más de un año, porque se publicó la novela en España en abril del 21. Ah, salió. Sí, salió, pero no pude venir entonces. Y ahora va a ser un viaje un poquito más corto de lo normal. Bueno, me voy de aquí a Bogotá, de Bogotá a Sao Paulo, y después en noviembre volveré a México y haremos más cosas. O sea, a todos los países de habla hispana. Sí, porque la acogida de mis libros es maravillosa en toda América Latina. Yo estoy encantada, es una de las enormes satisfacciones. Yo leí algo como que vendiste 10 millones de ejemplares, algo así leí. Mira, yo ya no sé cuál es el número. Y a todo digo que sí. 10 millones es una cifra. Igual entre todas las novelas y en todas las lenguas, igual podría aproximarse. Quizá es un poco alta la cifra. Pero anda por ahí, no es disparatado lo que digo. Bueno, son ya cinco novelas, las tiradas de salida son muy grandes. Salimos con medio millón de ejemplares ya en cada novela. Entre España y América Latina. Luego ya van las traducciones aparte. Y afuera también, suponete la traducen al inglés. Sí. Y también es un éxito. También funciona. No tanto como en los países de habla española, en los países latinoamericanos en España, pero sí, por ejemplo, el tiempo entre costuras, cuando se publicó en Estados Unidos, estuvo en la lista de The New York Times, que es así como la gran asignación de todo el mundo. Tuvo un poquito, no es de esas cosas que se quedaran. Pero sí, sí funcionan bastante bien. Acabo de venir de Roma, de presentar la... Bueno, de Roma y de Milán, de presentar la traducción al italiano. Ahora salen en Francia, salió ya en Portugal también y bueno, y luego ya vendrán distintas escenas. Y si vos pensás, vos por qué crees, vos, María, por qué crees que tienen este éxito? Yo no tengo una clave. Es lo que me dicen los lectores, Cristina. Lo que ellos me dicen es que al final es una mezcla de cosas. Es un personaje que les cautiva porque... En este caso es ira. Y en las otras novelas igual, siempre hay unos personajes que yo intento que tengan una carga de humanidad grande. Que no sean meras siluetas en movimiento. Sean un poco como los humanos, con luces, con sombras... Pero Sira es un personaje ideal también. Sí, porque... Es perfecta, todo es linda, es inteligente, le va bien, todo bien. Sí, pero al principio, cuando la conocimos en el arranque del Timo de Otro Costuras, Sira es una joven vulnerable, una pobre modistilla, sin aspiraciones, muy inocente, muy ingenua. A la que los golpes de la vida van empezando a poner en movimiento. Entonces yo creo que esa vulnerabilidad, esa fragilidad inicial que luego va superando, es lo que cautivó a los lectores desde el principio y sigue. Y entonces, bueno, pues esas, digamos, esa humanidad de los personajes, más un estilo ágil y una estructura en la que pasan cosas constantemente, con fluidez, digamos. Sí, sí, pasan muchísimas cosas. Ni lo narrativo fluido, que pasan cosas, pero que todas se sostienen, que no es un acontecer de sucesos deslavazados. Y un estilo mío propio que yo creo que es bastante asequible, porque mi abanico de lectores es amplísimo en cuanto a tipo, ¿no? Lo mismo es la señora que cosió en su juventud y que apenas lee y de pronto le gusta el personaje como gente del mundo, qué sé yo, académico, de profesionales más cualificados o más entendidos. Y es muy amplio también generacionalmente. Hay desde chicos jóvenes hasta señoras maduras, hasta de todo. Claro, para mí es muy interesante, porque digo, mucha gente puede intentarlo y no le sale. No hay fórmula para eso. No hay fórmula, no hay fórmula, no hay ninguna fórmula. A mí me hace mucha gracia porque me preguntan a veces, pero usted pensaba escribir un best-seller desde el principio. ¿Cómo voy a pensar yo en eso? No hay una fórmula, no es dos más dos más dos. Mucha gente intentará y no pasa nada. Igual grandes ventas. Sí, no, no es así. Se tienen que dar muchos factores. Sí, y hay que seducir a los lectores, por un lado o por otro. Y no siempre es con el mismo tipo de literatura. Yo creo que hay que cautivarlos y ahí está la clave. ¿Va a haber otro sobre Sira? No lo sé. Porque queda abierto. Sí, queda abierto. Además, ella es un personaje todavía relativamente joven. Tiene unos 35 años. Una chica. Y el mundo está en movimiento. Pasan cosas por todas partes. Entonces, yo supongo que más adelante quizás sí. De momento no. Vamos a esperar un tiempito. Y luego ya veremos. Un tiempito, otros años. Otras novedades en el medio. Sí, sí, en medio de otras cosas. Para no saturar. Yo no pude ver la miniserie. Estos días la estuve buscando. No sé si está en alguna plataforma. Yo no la encontré. Estuvo en Netflix. Pasó después a Amazon Prime. Ya no sé por dónde anda, la verdad. Es que no lo sé. Yo no la pude localizar. Me intrigaba también la actriz, ¿no? Adriana Ugarte. Es divina. Adriana Ugarte. Divina, divina, divina. Se metió en el personaje. Ella tiene mucho carisma, tiene mucho encanto. Hizo una interpretación maravillosa. Bueno, ya veremos la continuación de la segunda parte de la misa. Sí, llegará también. Seguro, seguro. Me alegro de conocerte, María. Muchas gracias, Cristina. Encantadísima de estar en tu programa. Un honor. Bueno, en la próxima novela seguiremos charlando. Aquí vuelvo yo sin falta. Gracias. Nos vamos a un corte. Enseguida volvemos.